Algo en la casa, pepino, espinacas, piña, súper refrescante. Por un lado tenemos la maravillosa vitamina C de la piña, altamente desintoxicante. Yo sé que te gusta mucho la piña. Además hoy vas de amarillito también, de piñita, vas de piñita. De piolín. De piolín. Tenemos la cantidad de agua del pepino con su aceite esencial, que es maravilloso para desintoxicar. Aparte esto es 90% de agua, la piña gran contenido en agua y la vitamina C y los minerales de la espinaca. Una muy buena combinación entre ellos, ¿sí? Así que lo único que faltaría es el ingrediente del agua. ¿Le damos? Le damos. Venga, vamos allá. Para que la gente vaya notando en la casa, por favor, pepino. Bien, le vamos a introducir el pepino. No, yo lo he hecho a la fuerza, lo he hecho a la fuerza. Señores. ¿Cuánto? ¿Un pepino? Espera, 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 espera. Los chascarros de Sergi, Sergi. Oiga, pero ya con los chascarros. Es que viene tu cuerpo lo siente. Venga, lo he hecho con la cáscara siempre y cuando el pepino esté muy bien lavado o sea orgánico. Las dos cosas son válidas, porque en la cáscara es donde está la mayor concentración de vitaminas y de fibra, ¿sí? Entonces, si la dejamos fuera, no puede ser. Estamos perdiendo una gran cantidad de concentración de vitaminas. Y no es posible. Aquí está lo mejor del pepino, en la cáscara, ¿bien? También le echamos lo que sería una rodaja o dos de piña, no más, con eso es más que suficiente. Sí, una piña le tendría que dar como para cuatro o cinco batidos con esta cantidad. Así que es barato, es muy barato. Y además, espérate, le estamos dando una manera saludable a aquellos niños que son malos para las verduras, pepino, espinaca, piña. Eso, o sea, aquí tenemos, es una manera muy hábil, muy hábil de introducirle a los niños buena alimentación mediante los jugos, ¿sí? Y le vamos a colocar las espinacas y de ahí le vamos a echar el agua. Y le vamos a colocar un poquito de jugo de limón. Un poquito que voy a necesitar también. Sí, un poquito de jugo de limón. Y le podemos colocar endulzante. Eso va a ir a gusto, pero yo he probado la piña y está bien dulzona, está bien dulzona. Ahora, eso es a gusto del consumidor, le pueden echar un poquito de stevia buena. Miel no se lo aconsejo, mejor que no sea miel. Y lo ponemos en marcha, ya a ver si va a saltar por los aires, vamos. Uy, que está medio mustio esto, ¿eh? Hay una cuchara para poder... Una cucharita, por favor. Bueno, con el pepino le puedes revolver. Lo vamos a remover. No, sí, no. Se quedó atrancado abajo, por eso digo, con la cuchara... Pase, pase. Eso. Misión imposible. Oigan. Hoy día no estoy bien. Esto es lo de los chascarros, está muy bueno ya, ¿eh? Vamos, vamos. Sergi, ¿qué pasó con tu energía? No lo sé, se escapó, se escapó. ¿Habrá sido mi cuarzo, Sergi? Si se la puede, gane. Uy, Sergi. Que salte por los aires. Esa es la energía de Sergi. No, Sergi. Vamos a agarrar el teore. Sergi. Vamos, vamos, Sergi. Oiga la batidora. Es catalítico. La batidora tiene que ser. Seguimos con las instrucciones. Tiene, tiene espinaca, ¿qué más? Pepino, piña, y jugo de limón. Ahora sí, señoras y señores. Vamos. Sergi, a lo mejor dejaste mucho pepino. Ya es la música. No, vamos, ya. Vamos en baile. Vamos, vamos. ¡Esta es el oro! A velocidad máxima ahora. Oigan. Lo lograste, Sergi. Difícil la tarea. Ahora, ¿cuánto rato tendríamos por esto, Sergi? Oiga, ya, ya, pero paren, 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 paren un poquito. Tiene que estar bueno el juego, como si no... ¿Lo quieres probar un poquito? Después de todos los chascarros, debe ser buenísimo. Espera, 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 espera. Cuidado las gafas, cuidado las gafas, sale. Ya. Yo lo voy a probar también. Una vez más. Voy a tratar de lo por el carita. Venga. Venga. A ver. Está súper bueno. A ver. Pero, señores, la piña no estaba tan dulce. Está cargada. Es que, como siempre, siempre tienes que darle color. Siempre tienes que darle color. Sí, pues, estoy de amarillo y bien. Claro, claro. Ya, entonces, este sería para el refrescante. Súper refrescante. Este es desintoxicante y va a ayudar a drenar el organismo. ¿Lo tomamos en la mañana? Este lo puede consumir a cualquier hora. Mañana, tarde. ¿Y cuánto es el día? No más allá de las ocho de la tarde, porque al llevar piña y pepino es muy diurético esto también, ¿eh? Tener.